Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video voy a proceder a realizar un programa en Python para calcular el factorial de un número. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el factorial de un número? Si yo quiero determinar el factorial de un número n, se escribe así n y este signo de admiración. Y la operación que se realiza es la siguiente. Por ejemplo, si yo quiero el factorial de un número n, tengo que realizar sucesivas multiplicaciones, es decir, voy a hacer n por n-1 por n-2, o así hasta llegar al 1. ¿Bien? Así que tengo que ir decrementando en una unidad el valor de la variable n e ir realizando sucesivas multiplicaciones. ¿Bien? Si yo quiero el factorial de 0, es 1 por definición, el de 1 es 1, el de 2 es 2 por 1. ¿Bien? 2 por 1 es 2. ¿Bien? Valía 2, a 2 lo decremento en una unidad, pasa a valer 1 y bueno, realizo ese producto. El de 3 va a ser 3 por, a 3 le resto 1, tengo 2, por, a 2 le resto 1, tengo 1, entonces eso me queda 6. El de 4 va a ser 4 por, le resto una unidad, me queda 3, por, le resto una unidad, me queda 2, por, le vuelvo al resto una unidad, me queda 1, todo eso me da 24. ¿Bien? Es decir, si yo quiero determinar eso con una calculadora, es simple, pongo 0 y si quiero determinar el factorial, acá dice x factorial, que es lo mismo que n factorial, entonces hacemos así, gif, esta tecla, me queda 1. ¿Bien? El factorial de 1 es 1 también, el factorial por ejemplo de 4 va a ser 24 y así puedo calcular el factorial de cualquier número que yo quiera. ¿Bien? Bueno, como yo dije, voy a realizar un programa en lenguaje Python para poder calcular, o sea, que dicho programa determine o calcule el factorial de un número. Para ello voy a utilizar, acá hay una página que se llama replit.com, que es un intérprete de Python, yo acá escribo mi código en Python y en este botón run, o sea, corro el programa y acá veo los resultados del mismo. ¿Bien? Entonces, vamos a realizar, acá voy a escribir un comentario, entonces, con numeral escribimos los comentarios, programa que calcula el factorial de un número. ¿Bien? Bueno, para ello necesito, como quiero calcular el factorial de un número, y bueno, tengo que ingresar un número desde el teclado. Bueno, ese número que yo ingrese se va a tener que almacenar en una variable, a esa variable la voy a llamar num, y num va a ser del tipo entero, es decir, va a ser una variable, un tipo de dato entero. ¿Bien? Mediante la función input, yo ingreso los valores desde el teclado. ¿Bien? Y acá voy a escribir un cartelito, por ejemplo, que diga ingrese un número. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahora, ¿qué hice? Declaré una variable num, que es del tipo entero, y mediante la función input, el valor que yo ingreso de teclado se almacena en esta variable num. Yo como he ir modificando esta variable, porque nosotros estamos viendo que tenemos que ir decrementando la unidad por unidad, más adelante yo voy a necesitar saber qué valor había ingresado. Como eso se va a perder, cuando yo vaya decrementando el valor de la variable num unidad por unidad, voy a declarar un auxiliar que lo voy a llamar num2, que va a poseer el mismo valor de la variable num. Es decir, lo que yo ingrese en num, después pasa a tenerlo también la variable num2. Clic. Y una variable que se va a llamar factorial, que la vamos a igualar a 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora viene toda la parte de cálculo de mi programita. Entonces, lo que estamos viendo es que hay que realizar sucesivas multiplicaciones. Es decir, hay que realizar varias iteraciones. Cada multiplicación va a estar dentro de una iteración. Bueno, entonces, varias iteraciones. Entonces, eso significa que hay que usar estructuras repetitivas. Entonces, vamos a usar una estructura del tipo while. While significa mientras. Mientras qué? Mientras num sea mayor que cero, ¿Qué vamos a hacer? El valor actual de factorial va a ser igual al valor que tenía anteriormente por el valor de la variable num. Bien, ya voy a explicar bien eso ahora. Luego, hay que ir decrementando la variable num, unidad por unidad. Entonces, num es igual a num menos 1. Bien, ¿qué hice hasta ahora? Por ejemplo, si yo ingresé el número 3, ¿3 es mayor que cero? Sí. Entonces, el valor actual de factorial va a ser el que tenía anteriormente que era 1 por el valor de num que es 3. 1 por 3 es 3. Ese 3 lo tengo acá ahora. Ahora num la decremento en una unidad. 3 menos 1 es 2. ¿2 es mayor que cero? Sí. Entonces, el valor actual de factorial va a ser el valor que tenía actualmente que era 3 por el valor que tiene num ahora. 3 por 2, 6. Entonces, acá tengo 6 ahora. Vuelvo a decrementar num en una unidad. 2 menos 1 es 1. ¿1 es mayor que cero? Sí. El valor actual de factorial va a ser el que tenía anteriormente que era 6 por el valor que tiene num ahora que es 1. 6 por 1, 6. Eso queda acá. Vuelvo a decrementar el valor del variable de num en una unidad. Entonces, 1 menos 0 es 0. Ahora, ¿0 es mayor que 0? No. Entonces, ya no ingreso nuevamente al bucle. Ya salgo. Bien. Y ahora lo que me queda es informar informar cuánto vale el factorial. Es decir, lo que se calculó. Tengo que mostrarlo en pantalla. Para ello, uso la función prime. Bien. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. El factorial de... Bien. De... Del número que yo ingresé que era 3. Pero yo acá fui modificando porque lo fui decrementando unidad por unidad. Num ya no vale 3. Num vale 0 ahora. Y bueno, ¿dónde quedó ese 3? En num 2. Lo usé como auxiliar. Entonces, el factorial de num 2 es... Y ponemos acá factorial. Bien. Venimos acá y corremos nuestro programita. Ingreso un número. 0. Bien. El factorial de 0 es 1. Perfecto. Volvemos a correr de nuevo el programa. Ingreso un número. 1. El factorial de 1 es 1. Volvemos a correr el programa de nuevo. 4. El factorial de 4 es... 24. Bien. Ya habíamos calculado eso. Ahora vamos con un número un poco más grande. 10. El factorial de 10. Y me da este número. Si yo quiero corroborar eso, utilizo la calculadora. Calculamos el factorial de 10. Perdón. Perdón. El factorial de 10. Y nos da, ¿bien? Este mismo número. Bien. Entonces, estamos viendo que nuestro programa funciona correctamente. Bueno. Como se puede observar, es un programa sencillo. La lógica, o sea, el razonamiento lógico de esto es muy fácil de ver. No es complicado. No tiene mayores complicaciones. Estamos viendo que el lenguaje también es bastante amigable. Bien. Y bueno. Espero que les haya servido este pequeño video. Y que les haya gustado, por supuesto. Y hasta luego.